A ver, wow, yo sabía que las flores caminaran. Sí, camina. Ella es una chica muy preciosa. Ya no me agarres. No me toco, ¿qué? No, lo que pasa es que le estoy diciendo un piropo a ella. Sí, pero ¿lo tiene que tocar? No, o sea, le estoy tocando porque quería saber si ella es de verdad. ¿Te parece un buen piropo tocarle? No, no, escúchame, quería tocarla para ver si es de verdad, nada más. No, 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 no se toque a la mujer. ¿Acaso te da permiso? ¿Te has dicho? ¿Te ha dado confianza? Mami, escúchame, yo la conozco a ella. ¿Cómo se llama ella? Yo la conozco a de mis sueños. Estamos en tiempos que luchamos contra el abuso de la mujer, y viene la toca de la cintura. Escúchame, te piden perdón. Me siento incómoda, me siento muy mal, como cualquier mujer que de verdad no necesita que un hombre la amorbosee o que sea mal educado. Me agarró de una manera que me incomodó y le dije no me toques, no me toques, no me toques y... Claro, es un fastidio, terriblemente. Es una falta de respeto tocar a una persona sin conocerla.